Y empecé a escribir, eso, con 11 años, letras, pues lo típico de lo que sentía en ese momento, principalmente sobre chicos, sobre que el mundo no me comprendía o cosas así. Y mi padre, pero sin ningún ánimo o intención de que lo escuchara nadie realmente. Y mi padre, pues vino una tarde después del trabajo y yo siempre estaba pegada al piano. Y mientras yo estaba cantando, ni siquiera había tomado clases de canto. Aunque me encantaba cantar, nunca había tomado clases de canto. Y mi padre lo escuchó y me dijo, vino y me dijo, nena, wow, yo no sabía que podías hacer eso. Y me dijo, cántamelas. Y le canté unas cuantas y me dijo, esto, esto hay que grabarlo. Voy a respirar profundo y confiar en que el aquí y ahora es buen momento. He apostado siempre a medias por mis sueños, escondido tras los juicios y complejos. Me he metido en esta rueda destructiva y me he contado tantos cuentos y mentiras que... Ya no puedo más, esta soy yo y si a alguien no le gusta, ¿qué más da? Me voy a querer, a valorar y caminaré de la mano de todos mis miedos sin echarme atrás. Perseguiré mis sueños más allá del que dirán aquí y ahora. Me he tratado, he intentado ser perfecta y me he ocultado. Mientras tanto, para que nadie me viera. He llorado mares y océanos de la impotencia y me he ahogado en absurdas exigencias. He creído en las palabras de unos extraños que me han cerrado puertas de todos los tamaños. Ya no puedo más, esta soy yo y si a alguien no le gusta, me da igual. Me voy a querer, a valorar y caminaré de la mano de todos mis miedos sin echarme atrás. Perseguiré mis sueños hasta hacerlo realidad la ilimitará. Me acuerdo estar componiendo hasta las 2 de la mañana, que yo al día siguiente tenía clase y mi padre se tenía que levantar a las 7 de la mañana para trabajar. Este es un domingo y yo pensaba, joder, estoy aquí componiendo y él está tumbado en el sofá, lo entiendo. Y dije, es que esto, esto para mí tiene mucho valor. Y desde entonces me he parado de componer. Cree en saber quién soy, creen saber cómo soy basándose en las apariencias. Qué fácil es juzgar, no te dejes engañar. Hoy ya no me afecta lo que piensan, la vida me ha ido enseñando esa lección. Cachar a alguien con etiquetas, no es más que una limitación. Yo no soy de una manera, soy todo un camaleón. Hoy mi pelo grita, carrá, mientras mi voz te acaricia el corazón. Esa es solo una parte de mi esencia, es lo que yo quiero que tú veas hoy. Pero si a ti de verdad te interesa, quédate y te mostraré todo lo que soy. Yo no soy de una manera. Yo no soy de una manera, soy todo un camaleón. Hoy mi pelo grita, carrá, mientras mi voz te acaricia el corazón. Esa es solo una parte de mi esencia, es lo que yo quiero que tú veas hoy. Pero si a ti de verdad te interesa, quédate y te mostraré. Quédate y te mostraré todo lo que soy, camaleón. Todo lo que soy, camaleón. Yo no sé si lo de actriz y cantante me va a funcionar o no. Yo no lo sé. La vida da tantas vueltas y eso es algo que llevo viendo desde que tengo 5, bueno, desde que tengo memoria. No lo sé. Yo solo sé que ahora y desde que nací tengo esta atracción por esta carrera, por esta profesión y vocación. Siento que puedo ser más yo.